Me parece que es una decisión errada, denota parcialidad, denota que no hay un análisis correcto. No sé si por falta de información o porque de verdad están parcializados, pero aquí todos conocemos que el gobernador no recibía en un determinado momento, no sé si hoy lo está haciendo, la medicina como corresponde. Hemos escuchado por la familia y los abogados de que no recibe la atención médica necesaria, adecuada, en el momento que corresponde. Entonces, desde todo punto de vista, sus derechos están siendo vulnerados. Y no sé, reitero, si es parcialidad o falta de información, pero la CIDH ha fallado en contra. Yo pienso que las autoridades, si no me equivoco, que presentaron el recurso, podrán subsanar porque también sabemos de que el rechazo ha pasado también por un tema de forma, de presentación, de documentación. Entonces, pienso que corregirán para reintentar la acción y las medidas cautelares en favor del gobernador que desde todo punto de vista deberían ser favorables a él. No creo que la CIDH no haya tenido un poquito más de medida, de cuidado, de poder tocar un análisis más profundo en este tema con la respuesta que está dando en este momento. No se están precautelando sus derechos. Lamentamos muchísimo desde Creemos y yo como persona y como diputada nacional lamento mucho la forma de que se está tratando este caso de una autoridad que está siendo secuestrada, que no está siendo en este momento setenciada, que se están haciendo las investigaciones y en este momento simplemente se le están vulnerando todos sus derechos, su salud, su gestión y todo lo que conviene y conlleva al gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasa con los presos políticos que están en este momento perseguidos, apresados y con las instituciones y con las plataformas y todo ciudadano que no piensa igual que el movimiento al socialismo? Lamentamos mucho desde Bolivia, Santa Cruz, que la CIDH haya tomado esta medida sin que haya tenido un análisis más exhaustivo de aquí, desde el momento que lo apresaron a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Desde diciembre hasta este momento son siete a ocho meses. Nosotros estamos viendo que vamos a tomar otras medidas a otros organismos internacionales donde sí, sinceramente, puedan precauterar los derechos y la vida de los presos políticos, de la vida de las personas y es importante que en este momento ellos tomen conciencia de lo que están haciendo y que no se parcialicen de ninguna forma.